Mi nombre completo es Anabel Yanela Ríos. Tengo la edad de 22 años. Estudio la carrera de diseño indumentario. ¿Y por qué elegiste esa carrera? Porque es un sueño que traigo de chiquita. Me motivó a ser reina del trabajo de mi familia de chiquita en la agricultura. Mi proyecto como reina es poder hacer reconocer nuestra cultura en otros lugares y también ser el puente entre productores y agricultores y el gobierno de Mendoza. ¿Cuáles son tus expectativas para el acto central? No tengo muchas expectativas. Me concentro en disfrutarlo y bueno, vivir cada momento y aprender día a día de lo que es nuestra cultura. ¿Cuáles son las personas que más te están acompañando en todo este proceso? Bueno, las que más me están acompañando es mi familia, mi novio y mi coordinadora y mi chofer.